De todas las máscaras de pestañas que he probado, esta es mi favorita y es waterproof. Y esta te da el mismo efecto, pero se remueve con agua. La buena noticia es de que acaban de sacar otras dos nuevas máscaras de pestañas, una en color azul, una burgundy y las dos son waterproof. Si no la conoces, esta máscara de pestañas es la All-in-One y la vengo utilizando desde hace bastante tiempo, pero estas dos son las nuevas versiones. Entonces, puedes estar observando, vienen en un frasquito o una presentación igual a las anteriores. Por un lado, trae un cepillito delgado, el cual te va a ayudar a alargar las pestañas y también para cuando quieras esos looks súper naturales y para maquillar las pestañas inferiores. Y el otro cepillito que es más grueso, ese le va a aportar mucho volumen a tus pestañas. Hemos probado la máscara de pestañas anterior en muchas ocasiones y deja unas pestañas increíbles, por eso es mi favorita y tengo las expectativas muy altas en estas dos. Vamos a probar en primer lugar la de color azul. Me gusta mucho el diseño, tiene como mandalas y así es como se pueden ver los cepillitos. Mira qué bonito color, súper intenso. Y del otro lado vemos el cepillito grueso que te comentaba, que es el que le va a dar volumen. Y también veo que trae como esas fibras de cabellito o que simulan cabellito, lo cual va a ayudar a que se vean todavía mucho más tupidas nuestras pestañas. Y aplicamos la primera capa. Al momento de pasar el color azul se nota de volada. Sin duda me encanta como se ve, no ha bajado para nada el rizo. Estoy contenta y lo que le sigue de contenta, wow. Ya me verán ahora con esta máscara de pestañas masillo también. Vamos a aplicarlas a las pestañas inferiores. Y eso que apenas llevo la primera capa. Y tú sabes que en estas pruebas de máscaras de pestañas aplicamos tres capas. Así es como se ve con una capa. Quiero que veas esto. Quiero que veas esto. Segunda capa. Aplicamos. Ay, es que esto es hermoso. Después de esto, ahora vamos a darles más volumen. Y sí, más volumen después del que ya tienen. Ahora, utilizando este cepillo más grueso, le quitamos el exceso y aplicamos. Ay, qué belleza. Después de esta gran sorpresa con la máscara de pestañas azul, nos vamos con la Bracondine. Que es como un color medio guindo. Y mira qué bonito se ve. Y aplicamos la primera capa con el cepillito pequeño. Le damos un poquito de zoom. Y mira, inmediatamente pinta. Sabes que ya aplicamos por completo la primer capita a las pestañas superiores. Nos vamos a las pestañas inferiores. Aplicamos la segunda capa y pasamos de la raíz a las puntas. Así. Qué bonitas se ven. Y el color, sí, se nota bastante. Wow. Aplicaremos volumen con este cepillito. Y esta va a ser la tercera y última capa. Así que aplicamos de la raíz a las puntas. Wow. 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 Pestañas inferiores. Sin palabras. Enamorada. Emocionada. Wow. Mira la belleza. Las dos me encantaron. Son para distinta ocasión. Cuando quiero algo más atrevido. Algo más llamativo. El azul. Si quiero algo más discreto, pero con un poco de color. La Bracondi. Wow. Wow. Siendo mi máscara de pestañas favoritas. No la cambio. A pesar de que utilizamos muchas máscaras de pestañas. Pero esta sigue siendo, sin duda, mi favorita. Pero ahora en dos nuevos colores. Y para quienes me preguntan, sé si dónde puedo conseguir los productos de Chiclam. En su sitio web. Que está apareciendo aquí. Platícame en los comentarios. ¿Cuál es tu tono favorito? Bye.